Las expertas de belleza de Peatonal Junín están en cada uno de nuestros programas. Hola, ¿qué tal Roxana? Esta semana le queríamos desear un feliz Día de las Madres a todas nuestras clientas y amigas. También queríamos recordarle a que se acerquen y vean todas las ofertas que tenemos para elegir el regalo ideal para mamá. Tenemos excelentes promociones en estuches de perfumes importados, tenemos perfumes semiselectivos, también nacionales, tenemos maquillajes, excelentes colores. Les invitamos a que se acerquen. Tenemos todas las formas de pagos. Les esperamos en nuestra sucursal Junín Esquina Mendoza.